hola bienvenidos a un nuevo tutorial hoy vamos a hacer este álbum grande de scrapbook es muy sencillo fácil de hacer pueden entrar hasta más de 100 fotos y es de 12 x 12 o 30 centímetros por 30 centímetros hoy vamos a preparar la estructura página por página y luego vamos a hacer la decoración en posteriores vídeos es muy sencillo fácil y divertido para hacer vamos a empezar vamos a necesitar cartón de este cartón que es cartón para embalaje también puede ser de cajas de electrodomésticos lo hemos cortado en 31 centímetros por 31 centímetros en pulgadas viene siendo 12 pulgadas y media por 12 pulgadas y media y la parte que va a venir el siendo el lomo está cortada en 12 centímetros por 31 centímetros de alto que es 5 pulgadas por 12 pulgadas aquí les dejo las medidas está bien sencillo para seguir vamos a necesitar cartulina más o menos un pliego que es para forrar esta carátula como era un poco larga yo simplemente la pegué en esta parte pegué un pedazo más para que me alcance para forrar toda nuestra carátula de cartulina en el color que ustedes seleccionen y vamos a necesitar más o menos unas 15 cartulinas en otros colores aquí yo he seleccionado los diferentes colores seleccionado naranjas me gustan los colores fuertes entonces yo le pongo colores fuertes pero ustedes pueden seleccionar blanco en el color que ustedes quieran son 15 hojas que están cortadas en esta medida 70 centímetros por 30 centímetros que son 28 pulgadas por 12 pulgadas son cartulinas regulares de las normales que se utilizan en la escuela también vamos a necesitar voy a utilizar estas dos colecciones de papel decorado que son muy lindas y tengo otras que también combinan muy bien ustedes pueden seleccionar su papel de scrapbook papel decorativo papel de regalo el papel que ustedes tengan a mano en este caso voy a utilizar esta para las páginas internas necesitamos pegamento blanco de escuela también voy a utilizar tijeras nuestra pistola de silicón también voy a utilizar este pegamento que es una cinta adhesiva pero esto es opcional ustedes pueden utilizar simplemente el pegamento blanco de escuela pero a mí me gusta utilizar este pegamento que es una cinta adhesiva de doble cara bueno entonces vamos a comenzar pegando nuestros cartones hacia la cartulina simplemente le voy a pasar este pegamento de doble cara ustedes pueden medirlo como ven este cartón es el mismo cartón que utilizamos para empacar para embalar cajas y entonces lo vamos a pegar de esta manera contra la cartulina así vamos a ponerlo por acá y vamos a pegar el lomo dejando una ligera separación yo dejo más o menos un milímetro y medio de separación para que esto me permita o nos permita doblar la carátula de una manera cómoda sin que se estire mucho el papel ya está como ven este cartón ustedes lo pueden conseguir hasta gratis no están gastando tanto en materiales bueno y entonces ahora le vamos a poner el pegamento este es un pegamento doble cara y se lo voy a pegar aquí así dejando también esta misma separación haciendo como más o menos un milímetro y medio y entonces ya lo tenemos así acomodado voy a utilizar mi huesillo para poder pasarle en todo el borde entonces a la hora que ya lo doblamos nos resulta más fácil así entonces ahora voy a comenzar a doblar de esta manera y vamos a utilizar el pegamento lo voy a hacer en bloques primero este lado de aquí luego este lado de acá en esta parte yo sí utilizo el pegamento caliente de silicón para conseguir que se pegue un poquito más rápido y me permita trabajar de esta manera así lo mismo voy a hacer en esta parte de acá y en esta otra parte de aquí entonces voy a forrar ahora la parte de acá abajo eso es ustedes ven que he dejado un centímetro un poquito más grande que las hojas internas para que esto permita que se cubra muy bien nuestro marco en estas partes de aquí voy a cortar de esta manera para que esto permita que podamos doblar así en esta parte también vamos a doblar del mismo modo y vamos a cortar y entonces ahora vamos con la parte de abajo así lo pegamos y yo utilizo cierta presión para que no se haga muy alta o muy alto el pegamento de silicón y entonces ya nos queda así vamos con las partes de acá las laterales nuevamente aplicamos el silicón caliente ustedes pueden utilizar silicón frío y si no tuvieran silicón pueden hacerlo simplemente con el pegamento blanco de escuela pero tienen que ejercer cierta presión y tener un poquito más de paciencia a la hora del secado realmente con cualquier pegamento se puede hacer esto ya está listo entonces ahora voy a pasarle el huesillo por esta parte de aquí para que a la hora de doblar sea un poco más fácil nos vamos a ayudar con la regla así y lentamente vamos a girar esto así para que ya nos quede nuestra armazón como ustedes pueden ver miren ya nos quedó prácticamente nuestro nuestra carátula y contracarátula ahora yo pegué esta cartulina para que me fuera una cartulina un poco más larga y entonces lo pegué con una cinta de doble cara y esta parte donde está este añadido lo voy a poner hacia atrás para que nos quede la carátula hacia enfrente entonces ahora simplemente voy a utilizar dos cartulinas para tapar esta parte de aquí esta parte de aquí y una delgada para esta parte ok en estas partes de acá simplemente voy a colocar una tira de papel para que estas partes no se vean bueno ya tenemos nuestra pasta nuestra carátula armada ustedes en las puntas de acá con nuestro huesillo ustedes simplemente empujan las puntas así para redondearlas porque a veces quedan muy puntiagudas eso no es ningún problema ustedes simplemente la van acomodando con el huesillo así y entonces se redondean ya está simplemente ahora lo que vamos a hacer es colocar en la parte interna nuestras hojas de cartulina bueno ya tenemos nuestro nuestra carátula miren así en esta parte de atrás se va a quedar el añadido y entonces ahora vamos a comenzar a colocar nuestras páginas internas las puntas que les han quedado en esta parte aquí ustedes las redondean con el huesillo de esta manera y entonces quedan metidas hacia adentro y no se ponen tan puntiagudas ya está simplemente las empujan ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestras páginas yo corté 15 cartulinas que tienen esta medida recuerdan y entonces simplemente lo que vamos a hacer es que la vamos a centrar bien centrada así yo lo hago al ojo pero ustedes pueden medirlo y simplemente vamos a comenzar ayudándonos con nuestra regla a hacer un doblez de esta manera así justo a la altura en donde comienza nuestro lomo y la vamos a doblar hacia adentro así eso es esta es la manera más sencilla que yo encuentro para hacer este álbum grande y realmente se ve muy muy fuerte es muy fuerte y es muy lindo ok entonces este también donde empieza nuestro lomo lo doblamos así ayudándonos con nuestra regla eso es entonces una vez que ya tenemos este doblez ya podemos comenzar a pegar vamos a ponerlo bien doblado para que nos marque bien eso es entonces esta va a ser la primera la primera yo le pego con el pegamento caliente pero las demás las pego con el pegamento blanco de escuela o si no con la cinta doble cara porque realmente este pegamento hace bastante bulto y si pegamos todas nuestras hojas así entonces sería demasiado bulto simplemente lo vamos a hacer con la primera con la segunda y el resto las vamos a pegar con el pegamento blanco o con el pegamento de doble cara ya está entonces vamos con nuestra segunda hoja esperamos que seque un poquito entonces nuestra segunda hoja es esta también la vamos a poner aquí encima pero en vez de ponerla al mismo nivel de la otra en el doblez vamos a meter un poquito hacia adentro prácticamente unos 2 milímetros más adentro que la otra para que así podamos tener una distancia entre las dos de más o menos 2 milímetros así moviendo y entonces en el otro lado también se les mueve no importa tengan paciencia ustedes las van pegando así una por una y viendo que la distancia sea así una vez que ya la tenemos simplemente doblamos fíjense en la distancia de aquí a aquí más o menos son como 2 milímetros entonces queda así y nos da espacio como para poner nuestros adornos nuestras fotografías y entonces simplemente ahora vamos a pegarla con nuestra pistola de silicón caliente ¡Gracias! 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 sí ya tenemos pegadas todas nuestras hojas miren está en degradé como pueden ver hemos ido acortando las distancias de 2 milímetros en 2 milímetros más o menos hasta llegar al centro en donde ya tenemos todas nuestras hojas así aquí pueden ver cómo van quedando nuestras hojas para el álbum este álbum va a tener más de 100 fotografías ustedes pueden hacer estos álbumes para quinceañeros matrimonios aniversarios de boda dependiendo el color de la cartulina ustedes combinan su papel decorativo y entonces en esta parte de aquí ustedes van a emparejar le recortando los excesos sin miedo alguno ustedes tienen que recortarle el exceso porque siempre va a quedar un desnivel y entonces ustedes lo recortan para que quede pareja las hojas y entonces ya tenemos nuestras hojas todas al tamaño de 12 x 12 y entonces la carátula este álbum lo vamos a decorar y luego se los voy a mostrar para que ustedes se den una idea por ahora le voy a poner en este frente una carátula con un papel decorativo este papel decorativo de una de nuestras colecciones tiene una escarcha o glitter y tiene un embossing en alto relieve que es muy lindo y entonces éste lo voy a poner en la parte de adelante de esta manera ya le puse el pegamento atrás y entonces simplemente éste nos va a dar nuestra carátula así ustedes pueden decorarlo como más les guste en este caso para esta portada voy a colocar uno de nuestros embellecedores todavía no sé cuál esto se los enseñe a hacer hace poco en un tutorial anterior ahora les voy a dejar el link para que ustedes lo vean entonces podemos adornar nuestra carátula con uno de estos embellecedores o quizás mezclar dos embellecedores y ya tenemos prácticamente terminado nuestro yo los tengo listos los embellecedores para tenerlos a mano solamente para usar y entonces se lo vamos a pegar por aquí así miren qué rápido y qué fácil fue entonces aquí tenemos otro más que se lo voy a pegar por este lado aquí o quizás uno más pequeñito su imaginación es el límite espero que les haya gustado este sencillo y fácil tutorial no olviden darle una manito arriba si les gustó y suscribirse a mi canal también los invito a mis canales de facebook diy my videos tutoriales sf la casa de cartón tutoriales para niños y el nuevo donde están todos los vídeos my videos tutoriales en facebook aquí les voy a dejar unos enlaces para que ustedes vean otros trabajos que hemos hecho en scrapbook y que estoy segura que les van a gustar muchísimo gracias hasta la próxima gracias gracias ¡Gracias!